Hoy La vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Y yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Hoy Te pido no pierdas confianza Aunque sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Si nos lleva al destino Lo mejor está por venir Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Y yo me entregaré en el alma Si vas en caída libre No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Hoy Te pido ya no tengas miedo Que yo me quedo junto a ti